Tu miedo se sentía Como brisa congelada Las dudas que flotaban En tu tímida mirada Encadenaban el deseo Que por dentro te quemaba Y yo estuve ahí Contemplándote en silencio Sin decir una palabra Te abracé contra mi pecho Y me debí El más puro sentimiento Y yo estuve ahí Avivando la pasión Fui yo quien te llevó Del infierno al paraíso Fui yo quien te entregó La vida en una flor No tengas miedo de vivir No tengas miedo de vivir Si te quedas a mi lado Yo te haré feliz Y si te quedas Te juro que te hago muy feliz Chiquitita Yo la BDN SR Night Music Sin decir una palabra Te abracé contra mi pecho Y me debí El más puro sentimiento Y yo estuve ahí Y yo estuve ahí Avivando la pasión Fui yo quien te llevó Del infierno al paraíso Del infierno al paraíso Fui yo quien te entregó La vida en una flor No tengas miedo de vivir No tengas miedo de vivir Si te quedas a mi lado Yo te haré feliz Yo te haré feliz Gracias